Ay, esta abuela, como la hace llorar Ay, abuela, cántame, dile Dile, hijo Dile que te cante, hijo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, mi chiquito ¿Para qué lo vas a agarrar? ¿Cómo va a llorar? No, no se puede Ya, chiquito, ya, ya Ya, 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 mi pepe Ya, ya te ves como serenito, pepito Ay, chiquito, mozo Sí, mi chiquito Ay, ya Ya, mi chiquito, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 bepe Ya, 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 ya Esa es la segunda pared ¡Suscríbete al canal!